La semana pasada, miércoles, diga otra resolución que no, que tu reconsideración se convierte en apelación. O sea, parece el jurado que es un juego, que no analizan bien la información. Por eso digo, es una resolución también arbitraria, ¿no?, el tomar estas decisiones, ¿no? Y son vocales competentes, ¿no?, y no pueden estar, pues, en estas incongruencias, ¿no? Por eso ya el miércoles veré, si es que voy a pagar el derecho, y si no, continuar con el debido proceso, que es lo que continúa, ¿no?, para que el jurado pueda establecer la solución. Entonces, si no pagaron la sesión, ¿continúa? No, yo, la sesión está ya programada. Yo, el día viernes, vamos a estar aquí para llevar a cabo la sesión, ¿no?, porque está programada. Si bien es cierto, hay una resolución que dice lo contrario, que mi reconsideración se convierta, dice, en apelación. Y, sin embargo, el jurado siempre invoca el debido proceso, que se respete la ley, que se respete el artículo 25 de la ley orgánica, y ahora que lo violemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende?